país quien ha dado su percepción y yo la comparto, ¿no? Porque es clarísimo lo que él ha explicado dentro del contexto de la inseguridad ante los serenazgos. Aparentemente esa es la percepción que está dando. Vamos a ver si realmente es escuchado por las autoridades competentes en pleno estado de emergencia. Pero bueno, señores, vamos a cambiar unos segundos de tema, solo unos minutos, porque ahora me toca hablarle a la familia peruana y justamente hablando de familias es que quiero contarles que la familia de SC Johnson trae el equipo completo de limpieza y desinfección. Aparentos discos activos que mantiene limpio y fresco tu baño en cada descarga. Pero además, tu cocina siempre estará limpia con Mister Músculo, tu poderoso aliado contra la grasa y suciedad. Amo este producto, lo amo y lo uso. Pero el nuevo Pledge Multisuperficies mantiene todos los muebles de tu casa limpios como nuevos, como si recién los hubieras comprado. Mientras que Family Car dará un toque de desinfección a todo el hogar, desinfectando más de 100 superficies. Lo mejor lo tiene SC Johnson. Gracias SC Johnson. Productos de alta calidad y completos en la limpieza y desinfección del hogar. Muchas gracias SC Johnson. Pero vamos a irnos a un corte ahora de inmediato, señores. Y regresando tras el corte, una gran noticia, por fin, una buena noticia a nivel nacional. Por fin nuestro país, y ese alegrarse, está, digamos, recibiendo un premio muy bien merecido, que Luciana Fuster, que es la ganadora de la corona Miss Grand Internacional 2023, es de hoy día, hoy día, entre medio día por ahí, nos robó tremendos gritos de alegría. Es nuestra reina. El Perú tiene un premio bien merecido, gracias a la gran preparación de Luciana Fuster, que ahora es mi Gran Internacional 2023. Me voy a un corte, señores, y regreso para hablar de este tema, que ya es noticia a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo es que reaccionaron también las mises peruanas, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Y todos los detalles de este certamen maravilloso, que ahora nos tiene orgullosos, teniendo el Perú como ganador de Miss Grand Internacional 2023. Volvemos con más. ¡Dilo fuerte! Llega gracias a... El equipo completo de SC Johnson. Precios de locura en el Cyber Wow de Falabella.com. Anda, tenemos que irnos. ¿A dónde vamos? Este miércoles. Osana es hijo del hombre que te involucró en esto. Te sacaré del problema. Para salvarla. Pero tú nunca más volverás a verlo. Omer deberá tomar una decisión. Fue mi plan desde el principio. Quería que te enamoraras de mí para después decepcionarte. Una luz de esperanza. Este miércoles a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana. Hola, soy yo, tu piel seca. Y necesito decirte algo. Las ceramidas de CeraVe ayudan a restaurar mi barrera natural y mantener la hidratación hasta por 24 horas. CeraVe, marca número uno recomendada por dermatólogos para pieles secas. Apto para bebés y toda la familia. Visita a tu dermatólogo, el experto en piel. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care. Brinda un cuidado integral porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes. Y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Nos estamos preparando. Porque Metro está de aniversario. Papel higiénico, doble hoja, higieno a 36, soles 90. Papaya Metro por kilo a 3, soles 99. Shampoo al biblio alurónico a 17, soles 90. Metro, 31 años. Con los precios más bajos. Siempre. De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En 48 horas, 100 pueden convertirse en un millón. Por eso Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Nuevo Suavitel Frescura de Manzana. Fresco, inmenso y suavitel. Fragancia, manzana. Fresco, inmenso y suavitel. Fresco, inmenso y con amor. Nuevo Suavitel Frescura de Manzana. Fresco y suave como el amor de mamá. Llegó el CyberWow de Falabella. iPhone 13 de 128 GB a 2,699 soles. Adelanta tus compras navideñas a precios wow y llévatelo todo. Todo lo que buscas, encuéntralo vendido por Falabella. Sin importar donde estés, transmite tu cuidado con tus enseñanzas. Gracias a la fórmula de alta concentración de jabón Bolívar y su lavaza única. Remueve la suciedad sin tener que refregar tanto, cuidando tus manos. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Compruébalo a solo 3 soles. En Entel nos estamos preparando porque tenemos una cita contigo y queremos escucharte. Agenda tu cita en tienda desde la App y Entel Perú o desde la web. Cuando tú lo necesites, elige la tienda más cercana y la hora. Así de rápido. Porque en Entel estamos para escucharte. Entel, contigo en todas. Poet te da un doble beneficio. Fragancias más intensas y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Pide Poet 900 mililitros en todas sus fragancias y llévate 35% de contenido gratis. Precios de locura en falabela.com Adidas Breakneck 2.0 a 149 soles con cualquier medio de pago. Solo en falabela.com Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care. Brinda un cuidado integral porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes. Y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Los hebreos destruyeron todas las ciudades de Arad. Hasta donde sea su ejército, es poderoso. Pero aún así fue derrotado. Y vienen con todo. Pero prepararé a toda la tropa. Prepárala con urgencia. La amenaza de los hebreos llega a Balán. Mientras que Arón sigue los designios de Dios. Ya me había resignado a que no entraríamos a ganar. Pero pensé que estaríamos juntos. Moisés y los 10 mandamientos. Últimos capítulos. Este miércoles a las 7 y 30. Inmediatamente después de la Isla de la Fantasía. Por Panamericana. No. 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 No.